... Seguimos compartiendo entrevistas con la Intendente de la Ciudad de Resistencia, Aguila Ayala, una millonera que se vino a fincar a nuestra ciudad y que desde hace 10 años, ahora el 10 de diciembre los va a cumplir, es la jefa comunal de la capital de la provincia del Chaco. Cuando fuimos a la pausa estábamos comentando el tema del tránsito, que no es un problema de resistencia, es un problema de toda la Argentina, es un problema de otros países también. El tema es, usted decía recién, incentivar a los empresarios a que construyan grasa. Creo que tienen exenciones... Claro, y le digo, esto fue hace más de 12 años, tienen exenciones y exenciones impositivas, además también creo que el derecho a la construcción también se le exime, es decir, tienen todas las posibilidades, pero costó un tiempo y hoy la gente apuesta a nuestra ciudad, los empresarios apuestan a nuestra ciudad. Es por eso que en esta época, donde hay tanta inflación, siguen edificándose edificios, 52 más 900 en carpeta, más el shopping que se está haciendo, más el centro de convenciones, que es una inversión privada también, es decir, el equipamiento ha mejorado en estos 10 años. Y a veces no valoramos, pero bueno, porque es normal que el ciudadano aspire cada vez a tener mejores condiciones de vida. Esta gestión, por ejemplo, por primera vez ha invertido tanto en desagües pluviales, que costó mucho porque, digamos, si tuviéramos nosotros la posibilidad de tener créditos, imagínense cómo avanzaremos. La zona de Villa Chica, los conductos pluviales que se hicieron, que permitieron la pavimentación de la avenida de Rivadavia, la avenida Urquiza, este conducto que es una obra estructuralmente estratégica que va a permitir a más de 100 manzanas poder pavimentarse en el futuro. O sea, estamos mejorando la calidad de vida de tanta gente. Cuando usted habla de la cantidad de edificios que están en estudio, digamos, que están en proyectos todavía, uno se pone a pensar, ¿hay infraestructura para bancar toda esa cantidad de edificios? Por supuesto. ¿Se va acompañando la infraestructura? Sí, definitivamente. Ustedes recordarán en la época de Miriam Curletti, el plan dicha, fueron políticas de Estado, es decir, se invirtió, desde entonces ahora falta inversión en energía, en agua, y lo que está faltando también es cloacas, porque acá el 30% de la gente tiene cloacas. Y por eso es que el 70% está en condiciones, digamos, malas, y por eso es que se contaminan las lagunas y se contamina el río. A partir de las obras vitales de infraestructura como cloacas, nosotros vamos a poder tener una mejor calidad de vida también. Ahora, en la zona céntrica, digamos, micro y macro centro, es donde tienen la infraestructura necesaria para crecer en altura. Usted comentaba que la convocan a formar parte del equipo municipal durante la gestión de Ruiz Palacios. Y a partir de ahí comienza una militancia política. No, no, no. En principio no, de ninguna manera. La mía era una completa definición técnica y compromiso con la ciudad. Eran épocas de mucho coraje, estuve al frente de inundaciones. Y luego sí me comprometo con esa fuerza, donde había tantos peronistas y radicales con tantos sueños. Entonces ahí fui candidata a intendente y salimos segundo. Ganó el justicialismo y a partir de ahí yo estuve en lugares técnicos, como por ejemplo en el plan de defensa, que ahí sí me convocó, no me acuerdo quién me convocó, no me acuerdo quién me convocó, sí el mismo gobierno de Acción Chaqueña. Y luego me llama el doctor Rosas y me convoca a trabajar en su gobierno. Y ahí empiezo a trabajar como presidente de ese fecho. Y la verdad que es una pasión, ¿no? Porque quien forma parte un tiempo de la familia ferroviaria, bueno, eso que marca totalmente. Fui vicepresidente de la Comisión de Empresas Férreas del país. O sea, era vicepresidente, el doctor Treza era presidente. También fui delegada en Latinoamérica, en la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. Y la verdad que logramos muchísimas cosas. Bueno, y ahí empecé mi militancia real. Vuelvo a la Unión Cívica Radical porque yo era afiliada, fui afiliada por el doctor Moro a los 20 años aproximadamente, a la Unión Cívica Radical. Y luego con este sueño de, digamos, dinamizar la provincia, nos sumamos mucha gente, ¿no? Luego en los partidos uno se da cuenta que, en fin, se desilusionan. El doctor Rosas me convocó y ahí empecé a trabajar y ahí me comprometí fuertemente con mis raíces, que era la Unión Cívica Radical, y con lo que fundamentalmente sé hacer, que es servicios, ¿no? En el 2013 usted es elegida candidata de intendente. Y este es el tercer periodo en el que está desarrollando su tarea de jefa comunal. Desde su perspectiva, de su óptica, hablamos de los logros. ¿Cuáles son las materias pendientes que usted tiene proyectándose para los dos años que le faltan? Sí, más allá, hay materias que uno las siente pendientes, pero que sabemos que se van a solucionar cambiando la cultura de la gente, que es la limpieza y el tránsito. O sea, cuando el ciudadano realmente sienta que esta es su casa, no la va a ensuciar. Nosotros tenemos la recolección de residuos que es óptima, más el 0800 que es gratuito, llamada gratuita, servicio gratuito. Cuando nosotros nos comenzamos, cuando realmente podamos sentir que esta es nuestra casa, la vamos a cuidar. Así que eso no es lo que me duele. Acá, la materia pendiente y lo que duele es la falta de trabajo. Yo cuando voy a un barrio, a mí la gente no me pide grandes cosas, ni me pide, por ahí me piden ripios, pavimentos, pero eso es mínimo. Lo que me pide es trabajo genuino. La gente no tiene trabajo, aunque nos digan en un relato que en el Chaco hay pleno empleo. La gente quiere trabajo y necesita trabajo además. Sin lugar a dudas. Pero, yendo a su gestión propiamente dicha, usted ahora está repavimentando la 9 de julio, en tramos pequeños, necesita crédito, ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos la decisión de la oposición de apostar a la ciudad de resistencia y comprometerse con las generaciones futuras. Porque acá hay obras que son fundamentales para resistencia, como la avenida 9 de julio, como la avenida Vélez Sárfiel, que esa es imprescindible en este momento con el uso, claro, con el uso que ya va a tener la Sarmiento. O sea, está pensada la Sarmiento así, porque la avenida Vélez Sárfiel es imprescindible. También la avenida Lonardi. Es decir, son todas obras importantes que están en proyecto, que están con presupuesto. Y lo que se necesitan son los créditos. Imagínense, hoy el municipio no tiene deudas. Cuando hemos recibido nosotros, el municipio tenía un presupuesto en medio de deuda. Hoy la deuda no es ni el 10%. Hemos venido pagando las obras que se tomaron en la época de Rafael González, que está bien que se hayan deudado. El radicalismo siempre acompañó, porque uno tiene que invertir para ahora y para el futuro. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Hoy tenemos la posibilidad de que nos aprueben un fideicomiso, que hemos firmado con el exministro Pedrini, con Manuel García Solá, y avalado por el gobernador Capitanich. Y la verdad es que estamos en condiciones de hacer muchísimas obras con ese fideicomiso. Vamos a redotear el aspecto político. Su proyección política, y no me diga falta mucho, no, todavía no. Su proyección política, todo el mundo la conoce, usted pretende ser gobernadora de la provincia. Sí, me gustaría, como yo creo que a cualquier persona que está en política y está en lugares, no es cierto, de servicio. Primero, mi preocupación, y es lo que estoy haciendo, formando dirigentes, porque Resistencia queremos que siga gobernador por este mismo proyecto político. De hecho, estamos trabajando en el plan estratégico también a nivel provincial, con la Fundación Construir, porque tampoco queremos improvisar, entonces, sea quien sea el candidato a gobernador, nosotros vamos a tener un plan, como lo hicimos en Resistencia, acá nuestra propuesta fue un plan estratégico, para que la gente sepa qué obras se necesitan y quieren en cada una de las regiones. Hoy existe en la provincia un plan estratégico, pero le falta la participación de la gente. Ese es el desafío, juntarnos por regiones, y esto que resulte, poner a disposición de quien sea el próximo gobernador del Chaco, que va a ser justamente el testimonio de todos los sectores, de las fuerzas vivas de la provincia. Y mientras, trabajando sin pausa, no es cierto, en la ciudad de Resistencia, donde con mis funcionarios seguimos delineando estrategias, capacitándonos, capacitándolos, y fundamentalmente apostando a que Resistencia esté cada día más linda, más atractiva, preparándonos para la Bienal del año que viene. Así que, bueno, ahora para esta Navidad, que ya se acerca, decorando la ciudad, y sobre todo eso, ¿no es cierto? O sea, todas mis aspiraciones hoy son continuar haciendo una buena gestión y con el acompañamiento de la gente. La última, y agradeciéndole esta participación en entrevistas, tiene que ver con que hay elecciones en la Unión Cívica Radical, se ha logrado un acuerdo, usted aspiraba a estas elecciones acceder a la conducción partidaria, ¿no? O sea, su grupo, digamos. Claro, nosotros, o sea, ¿cómo surge el nuevo espacio abierto? Ante la necesidad de ser parte de las decisiones de este partido, ¿no? Porque la verdad que antes era unilateral la conducción y era el primer paso. Y el primer paso se dio. Hoy no hay una fuerza, hay tres fuerzas conduciendo a la Unión Cívica Radical. Y la verdad que celebramos porque nosotros siempre decimos, a veces tenemos que dar un paso hacia atrás para ir mucho más adelante. ¿Y qué decimos? Que podemos caminar solos en la vida y seguramente vamos a llegar más rápido. Pero si elegimos caminar juntos, vamos a llegar más lejos. Y en ese sentido es el objetivo que nos trazamos. Hoy las tres fuerzas están en la Unión Cívica Radical, con espacios de poder, con decisiones, y eso es lo importante. Le agradezco mucho su participación. Estuvo con nosotros Aida Ayala, Intendente de la Ciudad de Resistencia, diez años conduciendo la capital de la provincia de El Chaco. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.